Bueno, la verdad es que acaban de cancelar la alerta meteorológica que nos indicaba, no cierto, las precipitaciones en las zonas de Valle y Costa. Lo que ayer generó los problemas en la activación de las quebradas Las Yoyas, fundamentalmente, no cierto, las quebradas acá al kilómetro 30, 40, el Valle de Azapa, lo mismo sucedió con Hacha. Por tanto, esa es buena noticia, que se cancele esa alerta y aún sigue, sí, la alerta de tormenta eléctrica y también la de precipitaciones en el sector de la precordillera y cordillera, con montos de entre 10 a 20 milímetros. Ha bajado también eso. Por tanto, es positivo que esto siga evolucionando de una manera segura para la población. De todas maneras, ONEMI, nuestra intendenta, no ha pedido mantener la alerta roja, analizar en conjunto con los municipios y las gobernaciones, viendo, no cierto, también con las policías y ejércitos, viendo cómo está ocurriendo la visión de campo, no cierto, la percepción con la comunidad para poder, no cierto, bajar una alerta, poder seguir avanzando, no cierto, con la etapa de rehabilitación y reconstrucción, que está el MOB, que está el ejército y obviamente brindarle la seguridad a las personas. Por tanto, la alerta se va a mantener, el sistema regional de protección civil se va a mantener activo para poder garantizar un alerta temprano a la población y también una respuesta positiva, así como ha ocurrido estas últimas semanas. ¿Estaría volviendo un nuevo frente la próxima semana? Aún estamos en proyecto, digamos, con la DMC para poder ver, analizar las proyecciones. No tenemos información de lo que va a ocurrir, lo que pueda ocurrir más adelante, así que esperamos que esto se baje, que nos dé un poco tregua, no cierto, a Arica y Parinacota, para poder, no cierto, que la población esté más tranquila, se pueda realizar y podamos nuevamente enfrentar a otra emergencia, que Chile es un país de multiamenazas, así que estas emergencias van a seguir ocurriendo en todo nuestro país, pero ciertamente mucho mejor preparados. Por último, director, ¿el balance en cuanto ha damnificado, ha albergado en la región? Tenemos aproximadamente 250 personas albergadas entre la comuna de Arica, la comuna de Camarones, no cierto, y también hay que recordar que hay muchas personas que quedan detenidas por el corte de tránsito en Tarapacá, en Chiza, así que eso albergado y el número va variando día a día debido a ese corte. Esperamos que ya mañana podamos hacer una obra mucho más definitiva con el MOP en Tarapacá y podamos, no cierto, brindarle el tránsito a todas las personas. Tenemos, lamentablemente, un solo fallecido en el sector, no cierto, de Hacha, así que lamentablemente eso y nuestras condolencias, pero además toda la otra población está segura. Hay que agradecer la cultura del autocuidado y preventiva que tiene la población de Arica, Perinacota, que ayuda sin duda, ayuda a poder brindar una mejor seguridad a todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.